¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? La ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? ¿Qué es la ley de la Cámara de Diputados? que nos provee esta fuente. En indumentaria, mire, por ejemplo, manufacturera, 178.000 personas no van a pagar, es decir, el 58% de la gente. En transporte y logística, eso lo estaba peleando, se acuerda mucho, Moyano, 133.000, es decir, el 65%. En comercio, 106.000, es decir, sería el 74%. En el sector financiero, mire, que hay también, el sector financiero entra dentro de esta categoría, son pocos, pero es 48.000, que son prácticamente un 46%, porque el sistema financiero vio que la gente grande la va liquidando y va poniendo gente joven para pagar sueldos, por supuesto, más bajos. Y en la construcción, casi 27.000, que significaría el 54%. Esta es la realidad de lo que va a pasar si este proyecto de ley se aprueba, que yo creo que, a ver, la oposición no puede ir en contra de esto, sería terrible ir en contra del empleado en este pedido de la suba del monto mínimo de ganancias, porque realmente, a ver, sería ir en contra de la gente. Y, bueno, estamos en una campaña electoral en este año, es decir, para mí va seguramente a salir rápidamente. ¿Se va a tratar en extraordinaria? Sí, se va a tratar. El presidente habló con Sergio Massa y le dijo que sí, que se atraten y que la pongan en extraordinaria. Así que, bueno, esperemos que esto se resuelva rápidamente para que estos números, para que esta gente pueda tener un mejor poder adquisitivo. De esta manera, al tener un mayor poder adquisitivo, tener la posibilidad, ¿no es cierto?, que uno dice, de poder empezar a gastar y hacer la rueda para que los comerciantes empiecen también a tener una evolución y puedan, a ver, llegar a pagar todo y también pagar los impuestos que, de última, termina yendo a la cerca del Estado de vuelta. La plata es como una rueda, ¿vieron? La plata es como una rueda. Va para un lado, va para un lado y llega definitivamente al Estado y el Estado vuelve a participar esa plata para que la rueda siga circulando y se pueda hacer una, a ver, economía interna buena, que yo creo que es la base para que todos los argentinos estemos mejores y para que empiece a producir mucho más de lo que puede producir la Argentina con empleo, con trabajo y salir adelante de este pozo que realmente nos puso el macrismo de estos cuatro años de gobierno que tuvo Macri. Gracias.